Tenemos sangre de caudillos, tenemos rock, República Federal, todo el rock riojano en un solo lugar. www.barriocanibal.com y continuamos subiendo todos los videos los fines de semana a nuestra plataforma de YouTube. Nos buscan como República Federal La Rioja y encuentran la lista de reproducción con todos los programas anteriores. Nosotros somos República Federal, todo el rock riojano en un solo lugar. La idea de este podcast es lograr difundir todo el rock, toda la música que se hace desde nuestra pequeña República Musical, que es nuestra provincia de La Rioja. Y empezamos con una de las mejores bandas de metal que tenemos en este momento en nuestra provincia. Vamos a escuchar Sálvenlos, que es un tema del 2014, en homenaje a los héroes de Malvinas por Mekala. Sálvenlos, que es un tema del 2014, en homenaje a los héroes de Malvinas por Mekala. Sálvenlos, que es un tema del 2014, en homenaje a los héroes de Malvinas por Mekala. Sálvenlos, que es un tema del 2014, en homenaje a los héroes de Malvinas por Mekala. ¡Sálvenlo! ¡Sálvenlo! ¡Nejos de explotar! ¡Sálvenlo! 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 Su destino me iljero ¡Sálvenlo! 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 Sálvenos, sálvenos Este amor amanece el cielo Sálvenos, sálvenos Y eres mi asesoría Acabamos de escuchar entonces es un tema de Mecala, sálvenlos Homenaje a los héroes de Malvinas Lo que vamos a escuchar ahora en República Federal Es un tema que viene del 2002 en una versión de ensayo Así que la calidad no va a ser muy buena Pero me pareció importante compartirlo Vamos a escuchar a Acople con Breakpoint Esta banda compuesta por Graceli en guitarra y voz Y Franco Vega Cáceres en batería Escuchamos entonces de Acople Breakpoint ¡Gracias! 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 Lo que va a pasar ahora por República Federal es esta banda punk de La Rioja que en el año 2002 pudieron grabar en el estudio de la red de La Rioja una serie de temas que han quedado registrados y guardados para la posteridad en una calidad bastante buena. Así que vamos a escuchar de vicios hasta cuando. ¡Gracias! 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 Lo que acabamos de escuchar era a vicios, esta banda de el 2002 que tenía a Lucas Camaño en voz y segunda viola, a Claudio Díaz en la primera viola, a Javier Canales en bajo y a Franco Vega Cáceres en batería con su canción Hasta Cuando, este tema que habían grabado en Radio La Red de La Rioja Capital. Lo que va a pasar ahora por República Federal es una de mis bandas preferidas de acá de nuestra provincia que suenan muy muy bien, tienen muy buena calidad de sonido. Estoy hablando de los chicos de Jam en este tema grabado en octubre del 2016 en Satran Records con la producción artística de Lucio González y la música y letra de Jam. Escuchamos entonces Sin Voz Jam. Siempre hay alguien a tu lado Sin descanso van por vos No entiendo nada de lo que pasó Pero siempre hay solución Que decís, que haces, nunca nada te va a venir bien Que decís, que haces, que serás sin mí Pero que seré sin voz Buscas la luna Pero tienes el sol Pero tienes el sol Te preguntas si estarás bien, 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 bien Tus acciones dicen mucho de vos Pero siempre sigues, que haces, nunca nada te va a venir bien ¿Qué decís, que haces, que serás sin mí? Pero que seré sin voz Vos cerras la puerta y te buscas Y te das cuenta que nadie está por conocer este dolor ¿Dónde estarás? ¿Qué decís, que haces, que haces, nunca nada te va a venir bien? ¿Qué decís, que haces, que serás sin mí? Pero que seré sin voz Sin voz ¿Qué decís, que haces, que haces? Rock de Archivo Y en esta segunda mitad del año de República Federal Vamos a inaugurar una sección nueva Que fue una idea que básicamente surgió de una charla que tuve con Marcelo Martínez Un gran defensor de la difusión del rock riojano Quien nos fue recordando a bandas épicas No solo de la Rioja, sino también de Chilecito Y estamos hablando de lo que fue en su momento Ozono, Torniquet y Tumba Cabezas Y me pareció importante y bastante bueno recordar Este rock de Archivo Que también ha sido parte de todas las bandas que han venido después Y muchos de los chicos que formaron parte de estas bandas Todavía siguen haciendo música Uno de ellos vendría a ser Fredo Hidalgo Que tuvo muchísimas, muchísimas bandas Lo que vamos a pasar ahora Lo que vamos a estar recordando en este rock de Archivo de República Federal Es a Tumba Cabeza Esta banda que empezó a finales del 98 Y que estaba formada por Diego Casas en batería Por Damián Pavón en el bajo Por Ernesto Guardia en guitarra Y por José Molina en la voz Esa fue la primera formación Después esta banda va a ir cambiando con el tiempo Después se sumó Tuqui Guardia Y en la última formación quedan todos los que acabamos de mencionar Menos José Molina que termina abandonando la banda En esta primera época El Tumba Cabeza compartía, el escenario compartía La escena chilesiteña, la escena del rock chilesiteño Con bandas como Zono o Torniquet Bandas de las que vamos a estar hablando más adelante Donde tuvieron sus primeras presentaciones Tanto en diferentes lugares de Chilesito Como en La Rioja Capital Lo importante de esta banda es que ganaron un concurso También habían grabado un demo independiente con dos canciones Que también fue distribuido de forma independiente El estilo que hacían era metal argentino Y mezclaban con new metal en un primer momento Y luego fue solo new metal Lo que vamos a escuchar entonces de Tumba Cabeza En esta primera formación Es un cover de Animal Loco Pro Deberías de llevarte al maricomio Por loco Como digital presente ya Nada en esta vida para siempre Para escuchar la voz en la gente que dice Nada en esa vida nos pertenece para siempre Disfruta el presente Nada de la muerte te salvará Y no olvides abrir tu mente para ser feliz Hay que seguir la muerte Busca siempre una sensación Que sacuda tu corazón con calor Con todo esto ya es mejor Sigue el ritmo, chalón, chalón Sube todo lo que puedas Llega hasta donde tú quieras Tu camines para abajo Y sigue siendo loco, loco, loco Ahí va, déjala Es solo una forma de libertad Ahí va, déjala Es solo una forma de liberarte Hoy ya viene esta voz de fiesta Pachinos y volante bien cabrón Recuerda que cada futura Y conformes te fijas Y de una forma de liberarte Tú ¡Puede, puede, puede ser! Puede, puede, puede ser! 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 Puede ser! Puede ser! Desde acá te puedo ver Y fíjate que loco, loco, loco Trae toda tu energía Ponla junto con la tía Que en la noche se agradía Y ya se puso loco, loco, loco Vamos a invitar el presente ya Anda en este camino para siempre Hermano, escucha la voz de la raza Que quiere ser libre, que sale a la calle Y no calla, a tu lado de la razón Hazte amigo de tu dolor Tú le besas, qué inspiración Y muera bien cerca de los Vuelo el momento Vuelo el momento Vuelo el momento Ahora es una 되� etwa De nada hermano, es para siempre Siempre disfruta con el abrio Mucho hermano, no te asco, que se espuma el corazón Y todo el reloj de mi catapá Ahí va, ahí va Ahí va, déjala, es solo una forma de libertad Ahí va, déjala, sigue siendo loco, 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 loco Ahí va, déjala, es solo una forma de libertad Ahí va, déjala, sigue siendo loco, 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 loco Loco, 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 loco Muchas gracias Y con lo que nos vamos a despedir de República Federal es con Los Ojos de Clarence Esta banda que empieza su carrera en 290 con el nombre de Tranzas Después este nombre fue cambiando Y pasaron por diversos festivales y lugares no solo de nuestra provincia Sino también de Buenos Aires Estuvieron en CM, en Crónica Musical y en otros programas de televisión de nuestro país Lo que vamos a escuchar entonces es Los Ojos de Clarence con Tiempo Tiempo para pensar En qué parte del camino dejé atrás Esas ganas de soñar y reírme como un niño Esas ganas de soñar y reírme como un niño Tiempo Esa ecuación Que me exige más dinero y menos Dios Cuando venga por tu ser Serás lo que has vivido Una vuelta y otra más Para poder entender Que no hace falta ir para atrás Para volver a empezar Para volver a confiar Tiempo Para pensar Para pensar Para pensar A qué lado del camino quiero estar Cuando venga por mi ser No quiero estar perdido Una vuelta y otra más, para poder entender Que no hace falta ir para atrás, para volver a empezar Para volver a confiar Una vuelta y otra más, para poder entender Que no hace falta ir para atrás, para volver a empezar Para volver a confiar Una vuelta y otra más Para volver a empezar Para volver a confiar Tiempo Y eso fue todo por hoy en la República Federal del día de hoy Les recuerdo que estamos cambiando día y horario Para quienes nos están viendo a través del canal 906 del ViuTV Para quienes nos escuchan desde Buenos Aires A través de www.barriocanibal.com Continuamos con mismo día y horario, viernes 21.30 hasta la hora 22 Y si no, continuamos subiendo Cada uno de los programas que salen de este podcast a nuestro canal de YouTube Nos buscan como República Federal La Rioja Y tienen cada uno de los programas anteriores En la descripción Los links que te redirigen a los lugares Y a los videos originales de cada una de estas bandas Si quieres saber más, también te redirigimos a las páginas de YouTube Para que te puedas contactar Compartan, difundan Nos estamos escuchando Hasta la próxima Muchísimas gracias por estar del otro lado